Bienvenidos a un nuevo video y en este caso les traigo un video con Gildur, personaje que lleva fuera del meta desde hace mucho tiempo y bueno en este caso lo estoy jugando de rol de support con el talento de alquimia y algunos dirán por qué talento de alquimia si lo estoy llevando de rol support, que support prácticamente no farmea nada pero bueno en este caso Gildur es un soporte o al menos creo yo que es un soporte al cual eso de support simplemente es por así decirlo de nombre o de categoría y si llevas el ítem de support nomás es por cumplir ya que desde mi punto de vista a Gildur siempre se le debe llevar full AP o al menos algo y en esta partida verán como yo lo hago, ahí me pongo el ítem de support nomás para decir que me lo puse nomás y ya está y bueno llevo el talento de alquimia porque saben que algunos sabrán que Gildur es un personaje de Leyte un personaje que tiene una gran capacidad de escalado, que Leyte prácticamente de una segunda habilidad te baja la mitad de la vida y de otra ya directamente te mata y bueno Gildur no está tan metido en el meta, más que nada por su ultimate ya que su ultimate desde ya hace un tiempo se ha podido por así decirlo evitarla, evitar ser atrapado en la ultimate de Gildur por varias formas, una es las botas de anti CC, las cuales te hacen, te proporcionan una ligera resistencia al CC, al stun y bueno eso hace que puedas moverte entre comillas dentro de la ulti de Gildur aunque si te va a estar stuniendo a cada rato pero igual si es que estás cerca de salir pues podrás salir si o si y la más conocida, la más conocida pero que prácticamente nadie la usa es el talento, perdón el item de support de purificar la cual simplemente es darle un botón y ya te libras del ultimate de Gildur, todo fácil y bueno ahí como pueden ver por los cooldowns no puedo salvar a mi ADC pero no importa ¿no? yo sé que Gildur es un personaje de late y el cual necesita descalarse para poder prácticamente carrear solo la partida y podrán verlo ¿no? en este video aunque no sé por qué pero hubo una partida anterior la cual jugué también con Gildur que no sé por qué no la grabé, no se puso a grabar, me habré olvidado no sé la cual me tocó un equipo que sí sabía hacer las cosas ¿no? y que prácticamente yo remataba ¿no? con la segunda habilidad o le bajaba la vida ya que es lo que hay que hacer con Gildur, tratar de pokear todo lo que se pueda al enemigo fastidiar con la segunda habilidad para quitarle la mayor cantidad de vida posible para que cuando lleguen las teamfights los enemigos tengan poca vida y prácticamente mueran de un toque del ADC y de un básico o del jungla o de una habilidad del mago y así tener su prioridad numérica en cuanto a las peleas, a las teamfights y ahí como pueden ver, Wallcat se mete hasta el fondo, hasta nuestra jungla que es el Fenix y bueno, en este caso llevamos doble ADC lo cual no es tan recomendable ¿no? o sea si es bueno pero el equipo tiene que aprender a jugar con esos dos ADCs y ahí era una buena ultimate pero como pudieron ver, la ultimate de Scud los termina alejando o sacando de mi ultimate ¿no? y como pueden ver ahí terminamos matando esa mina Gildur es, por así decirlo, medianamente bueno contra mina ya que el CC no le permite a mina usar su primera habilidad ¿no? y por ende no se puede curar ya que necesita ¿no? usar la primera habilidad mejorada para que pueda curarse prácticamente un cuarto de la vida ¿no? es mucho lo que se cura mina y bueno, ahí como pueden ver me estoy buildeando todo prácticamente full mago excepción de... no, si el item de super también si lo llevo de mago pero a mi me gusta llevarlo en vez de... algunas veces en vez de el purificar cuando no tienen mucho CC el equipo enemigo me gusta llevarlo con el... el de misil ¿no? el item de super de ese de misil que te baja un cuarto de la vida prácticamente ya que es daño real el cual... el combo sería primera habilidad lo estuneo le tiro el misil y luego segunda habilidad y luego ultimate para esperar que carguen mis demás habilidades si es que el enemigo no ha muerto ya con ese combo disculpen y bueno, es prácticamente mucho el daño que puede llegar a hacer Gildur no solo en lead sino que ya con el talento de la alquimia prácticamente desde el mid game desde el minuto 13 por ahí ya puede empezar a hacer mucho daño y ahí pueden ver como ya prácticamente ya tenemos la superioridad en cuanto a oro en cuanto a farmeo en general que ya puedo dejar en mi equipo hacer lo que se le dé la gana ya que si no son estúpidos no van a morir así nada más y yo puedo ir a farmear otras líneas como las de bot, las de top otras líneas las cuales mi equipo no farmea ¿no? ya que desde... hasta maestro creo se ve de muchas personas que no farmean sus líneas prácticamente y rotan ¿no? así dejando la línea libre para que foquee a la torre ¿no? y ahí como pueden ver ese Artur se termina salvando ya que tenía resistencia al CC ¿no? ya que creo que hay un talento también que te da más resistencias en cuanto a efectos de control y ahí como pueden ver terminamos matándolo y yo retrocedo porque tengo poca vida y bueno otra razón más para para esto del Gildur support full AP es que es muy fácil cortarle la ultimate ¿no? ya que con cualquier stun, cualquier CC prácticamente te cortan ese stun y no te sirve de nada estar muy tanqueado ¿no? y y bueno y como pueden ver esa ultimate totalmente innecesaria por mi parte ya que lo terminan matando ya que el Alister y el Fenix tienen ya mucho daño y bueno regresando a los del Gildur full tanque me parece que no es lo más recomendable ¿no? algunas partidas si si podrán servir si podrá servir al Gildur full tanqueado pero en la mayoría de partidas pienso yo que no que Gildur es más un soporte que que simplemente lleve el item del support por cumplir ¿no? por decirle que se lo puso y no más y ya está porque miren pueden ver que ya le empiezo a pegar a esa mina aunque sea poco pero igual le empiezo a pegar piensen que es un tanque que es el support y que prácticamente yo no debería estar pegándole nada ¿no? ya que yo también soy el support y bueno como pueden ver Kaffen y yo desgastamos demasiado yo con mi segunda habilidad y ya con su ultimate y prácticamente le dejamos al enemigo a mitad de vida cosa que si viene el fénix se nos puede matar ¿no? de de dos o tres básicos y ahí como pueden ver viene Volkan segunda habilidad y un cuarto de la vida que le bajo y ahí mina se tira el purificar pensando que le voy a tirar la ultimate pero no y eso ¿no? también hay que hay que ver por ejemplo acá yo veo que que está llena por mi ADC quiero tirar la ultimate pero no puedo ya que me cesean también a mi ¿no? ahí era un buen momento para tirar la ultimate ya que mina se había gastado el talento perdón el ítem de support el purificar pero bueno mi ADC se termina salvando y terminamos matando también ese Violet y bueno cosa muy importante ¿no? de ver en el mapa los recursos que gastan los enemigos para así poder aprovechar al máximo tus habilidades ya que si tienes un personaje de full CC te conviene saber de que todas las formas de anti CC por ejemplo el talento de purificar o el ítem de purificar te conviene saber que ya hayan sido gastadas ¿no? y ahí pueden ver el bailecito que le hago al Raz y me voy y sí pero bueno y bueno trataré de subir así más partidas ¿no? con personajes que creo yo que la gente no digo que juegue mal sino que juega de una manera inapropiada ¿no? ya que Gildur es un personaje como dije de de desgaste ¿no? de pokear enemigo con su segunda habilidad y que luego y luego entrar con primera y luego segunda habilidad de nuevo y ya prácticamente matar al enemigo ¿no? o simplemente desgastarlo con la segunda habilidad y que tus compañeros terminen de matarlos ¿no? ese es el Gildur Support es un Gildur de desgaste más que nada y y eso ¿no? si lo llevas full tanqueado full full defensa pues poco podrás desgastar ¿no? tendrías que tirar 5 o 7 7 habilidades para poder bajarle un cuarto de vida ¿no? a un support o siquiera un ADC ya que eh Gildur si no no escala esa segunda habilidad pues no hace tanto daño ¿no? lo único que tiene es el el stun pero también te lo pueden contrarrestar con el purificar ¿no? por eso yo le doy más valor a un Gildur que se va full AP no 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 tanto como no tanto al Gildur de full tanqueada full full defensa ya que ellos hacen el eliten de purificar o tienen el talento de purificar o botas de purificar botas de anti CC botas doradas y y eso no se escapan prácticamente fácil de tu CC y ahí pueden ver como como me agarran entre 3 por muy mal que suene mi natural eliten de de support de purificar y me acaban matando ¿no? pero bueno al menos ahí ya terminan de matar a los enemigos ahí como pueden ver la cafe ni ya tiene demasiado daño que aunque mina sea un tanque y todo lo que quieras que se regenere con su primera habilidad pues tenemos un alister que no que no le deja ¿no? que mina se mete entre todos pero el alister tira ultimate y ya GG ¿no? de por parte de la mina lo manda a la al este ¿no? a la la pantalla a la pantalla de resurrección y como pueden ver ya prácticamente este es casi el final de la partida no he podido hacer mucho entre comillas ya que vieron desde el principio como estuve escalando la segunda habilidad o bueno las habilidades en general que llegó a un punto al cual hacía demasiado daño ¿no? aunque no no ha llegado ahora en esta partida no ha llegado al 100% de lo que puede ser Gildur pero pero ahí pueden ver un poco ¿no? de lo que lo que me a lo que quiero decir ¿no? de que a veces un Gildur full tanqueado no es la solución ya que ya que puede faltar daño ¿no? y en ese caso es mucho mejor llevar un Gildur full AP y ponerte el ítem de support nomás por cumplir ¿no? por decir que lo tienes y ya y bueno eso fue toda la partida espero que hayan entendido algunas cosas de las cuales he explicado acá ya que siento que les serviría mucho ¿no? en cuanto a a sus ranques todo eso a poder subir ya que siempre veo Gildurs full tanqueados que no hacen prácticamente nada y que solamente están ahí para tanquear ¿no? para estorbar pero que al final no terminan aguantando tanto como una mina o cualquier otro support y bueno eso es todo por este video suscríbanse denle like dejen un comentario please me gustaría leerlos y nada nos vemos en el próximo video que trataré de subirlo mañana o no sé cuándo y bueno chao o no sé cuándo